Cuando dan gloria a Dios, a ver que pase el grupo, que me acompañen hoy, a ver esas palmas, súbelo, a ver esas palmas por encima de la cabeza, sube esas palmas arriba, súbelo, somos la fuerza, la esperanza para un futuro mejor, somos el presente y el mañana del país, Diga conmigo, somos la juventud. Somos la juventud que pelearemos contra el mar. Marchando como soldados hasta el reino celestial. Somos la juventud que pelearemos contra el mar. Marchando como soldados hasta el reino celestial. ¡No vayas a la juventud! ¡Y dale grito de jubilón! ¡Sí, señor! ¡No vayas a la juventud! ¡No vayas a la juventud! ¡No vayas a la juventud que pelearemos contra el mar! ¡Marchando! Marchando como soldados hasta el reino celestial. ¡Somos la juventud! Somos la juventud que pelearemos contra el mar. ¡Marchando! Marchando como soldados hasta el reino celestial. ¡Dímelo! 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 Somos la juventud que pelearemos contra el mar. ¡Marchando! Marchando como soldados hasta el reino celestial. ¡Somos la juventud! Somos la juventud que pelearemos contra el mar. ¡Marchando! ¡Marchando como soldados hasta el reino celestial! ¡Libre! ¡Cuántos son libres!